Gracias al apoyo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y de la mano de la Asociación de Productores de Pisco de Moquegua, nace 12 Sangres, una marca asociativa que reúne 12 bodegas de esta tierra de excelente Vic. Bienvenidos, estamos en representación de la región de Moquegua, traemos nuestro pisco 12 Sangres, un pisco asociativo formado por 12 productores diferentes que hemos puesto no uvas, no mostos, sino ya piscos elaborados con dos años de guarda como mínimo, todos hemos juntado nuestros respectivos 12 piscos en uno solo, de ahí el nombre de 12 Sangres, nuestros piscos están todos premiados o a nivel nacional o a nivel regional por lo menos, todos tienen como mínimo, te decía, dos años de reposo y en este momento ya tienen dos años en botella. Don Víctor Paredes, presidente de la Asociación de Productores de Pisco de Moquegua, nos explica por qué era necesario crear esta marca. Entendimos hace cerca de 10 años que la única posibilidad que teníamos era trabajar como asociación, constituimos la asociación y a raíz de eso poco a poco fuimos entendiendo también de que teníamos que tener una marca colectiva como estrategia comercial, por eso constituimos 12 Sangres, lo presentamos en Mistura efectivamente hace cuatro años ya, y fue nuestra primera experiencia muy buena. Como conocedor del buen pisco, Don Víctor nos da los siguientes consejos a la hora de beberlo. Y una cosa que yo recomiendo siempre, el pisco se bebe a besos, decimos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se bebe a besos? A ver, muy de a poquitos, no es un tequila, no es un vodka, sí, 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 tenemos el estereotipo en la cabeza de que uno coge el pisco y se lo toma como que fuera un tequila, pero no, el pisco se bebe a besos, muy de a poquitos. Salud. ¿Rico? 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 ¡Gracias!